La República de los Niños Aprender y soñar con un mundo nuevo y distinto Siempre habrá motivos para festejar El momento de volverlos a encontrar Con todas las ganas y una misma ilusión De llenarnos de alegría el corazón La República de los Niños Es un sitio muy divertido Lo que vas a cuidar, aprender y soñar Con un mundo nuevo y distinto La República de los Niños